En ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Enfermera, quiero reconocer la labor valiente y sacrificada que desde siempre han realizado. Son ellas las que, en silencio y sin pretensiones, nos cuidan y nos apoyan, las que con humanismo extienden sus manos para recibirnos y cuidar de nuestra salud. Hoy, quiero reconocer su rol protagónico durante esta pandemia, muy en especial, quiero darle las gracias por su entrega amorosa, por su labor infatigable en favor del derecho a la salud y la vida, convirtiéndose de esa manera en referente de servicio y de grandeza.